muy buenos días bienvenidos un día más a mi canal de cocina lorena entre ollas hoy os traigo vamos a hacer el desayuno y vamos a preparar unas tostadas en nuestra freidora de aire kosori habrá quien ponga en los comentarios bueno que para eso están las tostadoras que en una sartén una sandwich era vale que la freidora de aire es para otras cosas y yo soy de las que piensan que cuando uno se compra un electrodoméstico un robot de cocina lo que hay que es investigar y ver cómo salen las cosas en un en un robot de cocina o en un electrodoméstico como salen en otras al final estas tostadas que vamos a hacer yo en mi caso con un pan de molde os voy a enseñar un truquito por eso veis esta rejilla aquí las tostadas que voy a hacer probablemente tarden incluso un poquito menos que la tostadora por eso me ha animado a prepararlas aquí en la kosori el otro día preparé un sándwich que aquí bueno donde vivos le llamamos bikini al final es un sándwich con jamón y queso y un poquito de mantequilla y también lo preparé en la kosori los próximos días también tendréis el vídeo en el canal así que voy a hacer estas tostadas porque me gustó mucho el toque crujiente que le dejo al sándwich y por qué no vamos a ponernos manos a la obra tengo pan de molde en mi caso sin corteza podéis utilizar de semillas integral con corteza el que más os guste el que utilicéis en casa tengo mermelada en mi caso de fresa para untar un poquito después la tostada y un poquito de margarina podéis echar aceite lo que queráis el objetivo es enseñaros cómo tostar un poquito de pan para el desayuno por las mañanas y después tengo esto aquí que diré de dónde la saca lorena bueno pues esto al final son las rejillas que vienen con el microondas y yo lo que he hecho ha sido sacarle las patitas estas que tenían aquí de goma porque me daba miedo al no ser silicona obviamente no se puede meter en la freidora de aire porque si no se derritiría entonces he quitado con mucha facilidad lo que es el tapón citó que venían de goma en las patas y voy a utilizarlo y ahora veréis para qué voy a apartar esto y veréis qué chulo no voy a precalentar la cosa y vamos a dejar así tal cual mirad vamos a meter así la rejilla vale hoy si no la metemos bien como veis cabe perfecta lo veis bien muy bien y ahora vamos a coger las rebanaditas de pan que queramos hacer pensar que en la mayoría de de perdón de tostadoras de pan podemos utilizar podemos hacer dos tostadas mirar aquí yo porque ahora estoy sola voy a desayunar vale pero mirar podríais poner voy a ponerle uno si uno que se hagan bien podría poner un dos tres cuatro cinco seis siete ocho tostadas a la vez no me digáis que no merece la pena veis voy a poner tres pero así se van a hacer a la perfección se van a estar aguantando las tostadas se van a hacer por un lado por el otro sin tenerles que dar la vuelta ni nada y mirar qué truque del almendrú que podréis poner bastante más como veis y en la tostadora sería mucho más rato haciendo tostadas así que ya tenéis un truquito más venga pues perdón vamos para adentro como os digo no precalentamos la freidora de aire veis que caben perfectas no toca la resistencia para nada así que vamos a darle caña voy a ponerle en el menú pan pero lo voy a subir a 170 y debía bajar a cinco minutillos no voy a tener que dar la vuelta simplemente lo que voy a hacer a los tres minutos voy a abrir para comprobar cómo están de tostaditas esto ya va a gustos vale si gustan más tostadas menos tostaditas y a los tres minutos miramos os enseño y ya podremos desayunar con un buen café que me voy a ir preparando ya en mi cafetera de secotec que salen unos cafés buenísimos ahora nos vemos bueno miras te quedan tres minutos sólo han pasado 12 bueno no se aprecia bien bueno empiezan a estar ya doraditas y al tocarlas están crujientitas o sea que vamos por un camino vale vamos a dejaros esos tres minutos que os gustan más doraditas pues podéis subirlo incluso cinco o diez grados la temperatura y poner nada dos minutillos y no se os quedarán muy duras vale también pensar si es con corteza sin sin corteza eso también afecta así que en tres minutos nos vemos juntamos se está haciendo mi café y desayunamos bueno pues esto ya está pitando bueno no se ven bien pero están divinas a mi gusto están doraditas ya para mí más que suficiente tengo en mi café litón qué rico en la cogemos nuestras tostadas mientras que preparamos el café se han hecho con el truco cuando esté frío con una valleta húmeda eliminamos las miguitas de pan sólo eso no hay que lavar más la cubeta así que os dejo porque me voy a desayunar y a disfrutar de estas tostaditas espero que os haya gustado este vídeo un vídeo muy sencillo con el que ya sabéis otra función para nuestra freidora de aire romper un poco los mitos de que una freidora de aire sólo es para fritos yo espero conseguir con este canal y con las recetas que que subo de mi cosori enseñaros que al final podemos hacer de todo lo que nos imaginemos así que hoy unas tostaditas con truco de cocina incluido con el cacharrito que nos viene con el microondas y ya os digo espero que os haya gustado si es así darle mucho cariño mucho dedito hacia arriba suscribiros al canal compartirlo con todo el mundo seguirme a través de mis redes sociales siempre en la cajita de información os dejo aparte del enlace para que podáis ir echarle un ojo a la cosori que ahora está de oferta por cierto como los enlaces para suscribiros a mis canales tanto en instagram como un facebook lorena entre ollas y nos vemos como siempre en el próximo vídeo que aprovecha todos y feliz día adiós